Este fin de semana en la capital norteamericana de Washington, D.C., se reunieron más de 150 nicaragüenses, principalmente líderes de organizaciones sociales radicados en Estados Unidos, pero también residentes en Nicaragua, Costa Rica y otros países. El objetivo era conformar una gran coalición para promover la solidaridad internacional contra las víctimas de la dictadura. Y para conocer más sobre los resultados de este foro de líderes nicaragüenses en Estados Unidos, nos acompaña vía Skype desde Washington, Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano y uno de los promotores de este foro. Hola Manuel, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo valorás la convocatoria a este encuentro, a este foro de líderes? ¿Cuáles fueron sus principales resultados? El movimiento, el grupo que se convocó, que realmente es un movimiento, para usar la frase autoconvocado, surgió prácticamente en las últimas cinco semanas como una iniciativa que se formó de parte de un grupo en Washington de ciudadanos nicaragüenses, americanos también, ya establecidos en Estados Unidos, pero que tienen mucho arraigo con Nicaragua, mucho aprecio por lo que pasa en el país, que se llama el Nicaraguan Freedom Coalition. Hicimos la convocatoria y se hizo el llamado a las organizaciones de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos y otras partes del mundo, de gente de Canadá, de Costa Rica y otros lugares, y han llegado a más de 150 personas. Es todo un grupo de personas que están discutiendo cuál es su rol como diáspora ante la situación política del país y también sobre su rol como diáspora ante Nicaragua, su compromiso social y económico para el país. El propósito en este momento del grupo es tratar de plantear un comunicado unificado que refleje el apoyo a lo que está ocurriendo en Nicaragua, la solidaridad con lo que está ocurriendo con la victimización de las personas que están siendo abusadas por parte del gobierno actual, así como también es un esfuerzo de identificar soluciones y, entre otras cosas, reafirman su apoyo a la unidad azul y blanco, así como también la demanda de un cambio inmediato de reformas políticas en el país, que incluyen incluso la salida del gobierno de Daniel Ortega. ¿Tienen entre sus objetivos convertirse en una fuerza que cabildee dentro de Estados Unidos con las instituciones de gobierno de ese país? No, no hace falta. Es decir, este es un grupo de líderes, hay más de 60 líderes de organizaciones nicaragüenses en Estados Unidos predominantemente, que han desarrollado su trabajo de incidencia, de cabildeo con los estados, con los representantes de los distritos en Estados Unidos desde mucho tiempo. Ellos se han movilizado independientemente y ahora, como un solo grupo, están planteando un comunicado conjunto. En ese sentido, pues, esa es su propuesta. Hacer cabildeo en sí como una organización no hace falta porque, en el caso de ellos, de hecho, tienen más incidencia trabajando a nivel independiente, pero con una agenda común. Entonces, eso tiene un impacto bastante sustancial. Y lo más sorprendente es que realmente, en tan poco tiempo que se tuvo para organizar este movimiento, se autoconvocó la gente y llegó en bastantes números. 150 organizaciones, tanto de Estados Unidos como de otras partes, de las cuales hay por lo menos 60 líderes activos, bien movilizados, es impresionante. ¿Cómo se manifestaría esta solidaridad de NICA hacia NICAS, más allá de la elaboración de un comunicado en conjunto? ¿Qué acciones lograron concertar? La acción más importante es el de definir su rol, su agenda. Ellos le llaman el plan de acción y ese plan de acción va a ser identificado, va a ser anunciado mañana. Sin embargo, el aspecto más importante es el apoyo a la unidad azul y blanco. Más allá de eso, pues, ellos van a seguir haciendo su trabajo de cabildeo ante las fuentes políticas en Estados Unidos. ¿Los nicaragüenses que envían remesa a Nicaragua pueden convertirse en una fuerza política que tenga incidencia en esa dinámica? Bueno, como familia, ellos se mantienen en contacto con sus familiares en Nicaragua y tienen una agenda común sobre los cambios políticos que hay que hacer. Como usar la remesa como un instrumento de condicionalidad es un tema ya independiente de cada persona, ¿verdad? Lo que es obvio es que todo mundo está muy al tanto de cualquier intento de parte del gobierno de tratar de controlar el tipo de cambio para controlar la moneda que venga de remesa. Y eso sí tendrá un impacto negativo porque al intervenir el gobierno con esos controles, lo que va a hacer es generar un impacto de irse al mercado subterráneo, ¿verdad? A la economía informal para evitar que los controles del Estado se aprovechen de la familia transnacional. Y eso es algo que los nicaragüenses en el exterior lo tienen muy claro. Entonces, en ese sentido, no es que jueguen un rol político por estar enviando remesas. El rol político de ellos es como una comunidad organizada, una diáspora que tiene un sentido de pertenencia para con Nicaragua, pero que también materializa ese sentido de pertenencia mediante su conexión ya sea en proyectos locales en Nicaragua, así como también su apoyo a las reformas políticas que son necesarias en este momento para Nicaragua. Esta semana se publicó una carta suscrita por la diáspora nicaragüense dirigida a tres empresas de inversión en Estados Unidos, a las que se le está pidiendo que dejen de manejar inversiones del ejército de Nicaragua en la bolsa de valores, porque estarían colaborando con un régimen represivo. ¿Pueden tener impacto ese tipo de campaña en Estados Unidos? Claro que sí. El contexto de todo este tipo de comunicación es que lo que se quiere es presionar en todos los ángulos posibles a actores que tienen vínculos directos con el terrorismo de Estado que existe en Nicaragua. Y en este caso, pues, el ejército ha sido una parte activa y complícita en lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, cualquier institución que haga relaciones con ellas no va a estar siendo vista con buenos ojos. Ahora, la clave principal es que es tarde o temprano, y probablemente temprano, más temprano que tarde, también van a entrar muchas instituciones como Bancorp, como algunas entidades del ejército, en donde el ejército tiene acciones financieras y acciones sobre negocios para meterlos en la lista de OFAC. Y eso va a ser un golpe contundente, porque básicamente lo que está diciendo es que cualquier institución que tenga relaciones o esté participando en violaciones de derechos humanos y participe también de la corrupción de Estado en Nicaragua, pues va a sufrir, va a recibir la penalidad que se merece, y en este caso es engrosar las listas de OFAC. Y eso significa que les van a cerrar todo tipo de cuentas bancarias en cualquier parte del mundo. ¿Existe ya un costo reputacional para empresas basadas en Estados Unidos al involucrarse con Nicaragua? Claro que sí. Hay instituciones financieras que tienen vínculos, por ejemplo, con el Estado nicaragüense y en particular con el ejército nicaragüense, que quieren encontrar la manera de cómo minimizar esa relación. En algunos casos hay hasta empresas exportadoras que saben que su relación con el Estado no es una positiva y pues empresas transnacionales se sienten incómodas ante esa situación. Entonces esto va a ir aumentando a muchos niveles. Empresas que tienen trabajos de maquila, call centers, por ejemplo, sienten la presión internacional. Hay una empresa de remesas, por ejemplo, que tiene un call center con presencia en Nicaragua y ellos ya están conscientes de que la situación es insostenible cuando se trata de lidiar con el gobierno nicaragüense. ¿Cómo valora la comunidad nicaragüense en Estados Unidos el papel del sector empresarial que ahora ha tomado distancia de Ortega? La comunidad nicaragüense ha tenido más o menos la misma opinión y posición que los nicaragüenses en Nicaragua tienen sobre el rol del sector privado, en el sentido de que es uno de los actores políticos realmente que tuvo un nivel de complicidad con el Estado nicaragüense, con Daniel Ortega en un punto determinado de principios del régimen de Ortega en su primera elección y que no se veía bien pero que también ha redimido su posición en los últimos seis meses no solamente distanciándose del Estado pero también planteando y asumiendo el riesgo político y el riesgo económico de criticar al gobierno y exigir un adelanto de las elecciones. Esto lo han hecho varios líderes de la élite económica nicaragüense. Ahora, la diáspora quiere algo más que eso. Ellos esperan que también el Estado de la élite económica trate de participar de una forma más sistemática en paros nacionales, por ejemplo, también en lo que llaman el paro fiscal, entre otras cosas como una manifestación de resistencia y coalición, solidaridad con la resistencia política liderada por la Alianza Azul y Blanco. Entonces, ese tipo de tensiones se van a ir resolviendo poco a poco en la medida que también el sector privado aclare que está bajo mucha presión por parte del régimen de Ortega y hay un chantaje político y económico de parte del régimen que hace muy difícil aumentar la resistencia política contra el Estado. Sin embargo, esos son los riesgos que cada quien está explorando y asumiendo. Estados Unidos tuvo elecciones esta semana pasada. Los demócratas conquistaron mayoría en el Congreso. Los republicanos conservaron el control del Senado. ¿Tendrán estos resultados algún impacto en la política hacia Nicaragua? Claro que sí. El impacto se va a observar a varios niveles. Por un lado, hay una continuidad en términos de la presión de parte del Legislativo de imponer sanciones contra Nicaragua. La otra semana es muy probable que vayan a pasar el NICA Act y eso va a tener un apoyo de parte del nuevo Congreso demócrata que va a entrar en sesión pronto. Esta situación también se refleja de otra manera. Hay congresistas que están estudiando más de cerca la situación política en Nicaragua y quieren evitar que Nicaragua llegue al extremo en el que ha llegado Venezuela. Y eso es una cuestión que se está debatiendo con mucha seriedad en Washington. Entonces, obviamente, esto resalta la crítica que se hace a Estados Unidos de su inacción, pero en esa dirección van las cosas en este momento. ¿Quiere decir que vos sí crees que la llamada ley Magnitsky-NICA se va a aprobar antes de este fin de año? Ah, sí, claro. Hay un consenso de parte del Congreso de la Cámara Baja que en el momento en que el Senado pase, apruebe esa ley, va a entrar a reconciliación y va a ser sometida a un voto rápido para su aprobación este año. Los promotores de esta ley esperan que baste para persuadir a Daniel Ortega de negociar su salida, pero ¿acaso no puede tener el efecto contrario y hacer que se atrinchere aún más en sus posiciones? El efecto inmediato va a ser que Daniel Ortega se atrinchere. Ahorita está bastante atrincherado. Si tiene una ley contra el terrorismo, una agencia de unidad financiera con el propósito de controlar la moneda externa, tiene una emisión de bonos que espera lograr vender no sé a quién, pero es decir, hay todo un esfuerzo estratégico de defensa económica de parte de Daniel Ortega para aguantar la presión internacional y la presión nacional. La realidad es que es bastante insostenible en el largo plazo, es decir, de aquí a 18 meses, que ese tipo de regulación pueda sostener al gobierno de Daniel Ortega. Y pues lo que va a hacer, como en otras cosas, como ha hecho con estas leyes, es tratar de apretar la tuerca un poco más, por ejemplo, acusando a ciertos líderes en Nicaragua de que están recibiendo financiamiento de Estados Unidos y que esta ley es parte de una conspiración internacional. El señor Ortega no está haciendo un buen cálculo en darse cuenta de que parte de estas sanciones van a ir hacia su familia también, que son los que son sustancialmente los cómplices del régimen en este momento. Y bueno, Daniel Ortega es un actor transaccional y él decidirá si está dispuesto a sacrificar su familia a cambio de seguir manteniéndose en un terrorismo de Estado. Y pues la historia reciente muestra que son muy pocos los regímenes dictatoriales que se mantienen en el poder por más de dos años con ese tipo de política terrorista. Para terminar y volver un poco al tema de la coalición, Manuel, ¿tienen alguna posición específica sobre la política que Estados Unidos está articulando hacia Nicaragua? Como grupo en general, lo que ellos están haciendo es un llamado a que Estados Unidos aumente su presión internacional hacia Nicaragua. Y esa presión internacional se manifiesta de diferentes formas. Lo que los nicaraguenses quieren es que no solamente hayan sanciones, pero que también no se agoten los esfuerzos de la diplomacia multilateral. Y esto es muy importante tenerlo presente porque también está la demanda de parte de Estados Unidos y de la comunidad internacional de permitir que se protejan los derechos humanos y también permitir que entren instituciones internacionales de derechos humanos a verificar lo que está pasando en el país. Esos tres elementos son herramientas de política exterior de Estados Unidos que la comunidad nicaragüense en Estados Unidos quiere que se apliquen. Y hay que tener presente que ha sido el gobierno de Daniel Ortega el que ha rechazado la presencia de la comunidad internacional cuando se trata de verificar si hay violaciones o no. Si tuviera algo, si no tiene nada que temer, no sé por qué no los deja entrar. Y segundo, también abrir las manos al diálogo y dejar que, por ejemplo, el grupo de trabajo de la OEA estuviera presente en Nicaragua para promover un tipo de mediación y sin embargo tampoco les abre las puertas. Entonces, de alguna manera es totalmente contraproducente, contraintuitivo que este régimen hable de creer en reconciliación y al mismo tiempo le cierra las puertas a la comunidad internacional y a la comunidad nacional para hablar de una reconciliación en el país. Gracias Manuel Orozco desde Washington.